¡Suscríbete al canal! Así es, estuvimos también nominados, bueno, estamos acompañando esta actividad que está hermosa, nosotros ya casi sin voz, pero bien, contentos de que ustedes siempre estén por ahí en todos los eventos, ya lo saben, recuerden sintonizar 94.3 BNFM Mérida y esto que se llama... ¡Ponte filas!